Bueno, estamos con Adrián El Chuque Verón, luego de una sencilla labor frente al Valle de la Cuadra y cerca el 29 de agosto, si no me equivoco por lo que dijo Margocián, en los indios de Moreno vas a volver a combatir. ¿Cómo te estás preparando para esta nueva pelea y si sabés con quién combatís? Antes que nada, buenas noches, la verdad que muy bien, estamos preparando como siempre, fuerte, trabajando duro para lo que va a ser el regreso del 29 de agosto, creemos que va a ser un brasilero o un colombiano, así que es un desafío importante que tenemos, la primera pelea internacional que va a ser con un rival internacional afuera, así que la verdad que estamos entrenando muy fuerte con sparring bastante duro de nivel internacional, igual como es Guido Pito, que recién llevado a España, nos está dando una mano, nosotros y yo también, así que bueno, trabajando fuerte para lo que va a ser el regreso. ¿Dónde que estás entrenando con Guido, digamos? Estamos entrenando en el Madre Oxy Club, de la mano de los... yo entrenando con mi viejo, él con Johnny Sosa, así que estamos trabajando en equipo y tratando de ayudarnos mutuamente para que, bueno, los dos lleguemos de la mejor manera a nuestro próximo comprometeo. Bien, el triunfo del Vals a la Cuadra, bueno, lo pude ver por televisión, te pudo aportar algo, un triunfo que no te salió a dar pelea, digamos, esperaba más de la Cuadra, no te salió a dar pelea, ¿te dejó algo bueno, positivo? No, uno esperaba siempre mucho más, como todos, creo, ¿no? Esperaba otra cosa de él, ya habíamos visto algunos videos que iba al frente, si bien sabíamos que tenía pelea en otra comisión, así que yo realmente creí que iba a hacer otra cosa, que iba a salir a buscar la pelea, pero bueno, esas cosas dejan experiencias malas, y otras cosas sacás algo bueno, así que de las cosas malas siempre algo positivo está él, así que, pero bueno. Yo tengo que seguir pensando en positivo, porque mi carrera todavía es larga, creo, así que bueno, por ahí son cosas que te dejan amargura, porque uno se prepara muchísimo para lo que es un título, ¿no? Así que la verdad que te deja un poco de amargura, pero bueno, la verdad que contento también por lo logrado. Bien, el miércoles le hicimos un reportaje en Radio Gancho y Coro, como todos los miércoles, le llamamos a María Margollán, y nos dijo justamente respecto, aparte de darnos esta noticia, que cuesta muchísimo encontrarte rivales. ¿Cuál es la reflexión que hacés vos? Porque estás en la categoría, como los Welter, que a nivel internacional, los argentinos están hoy en otro nivel, se te da quizá un problema complicado. Los que están acá en Argentina no te quieren pelear, y los que están afuera, hoy y por hoy están en otro nivel, con otro tipo de experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión te mereces? Sí, sin duda, con Mario lo hemos charlado, ha llamado rivales adelante mío, y piden locuras de plata, y otros le rechocan las peleas, no es que nosotros seamos muchos, sino que por ahí, bueno, ellos piensan otra cosa, y arriba del ring es otra cosa. Así que no hay que marearse, hay que seguir entrenando fuerte, y yo calculo que las oportunidades para salir afuera ya se van a dar, pero bueno, hay que seguir tratando, trabajando duro para acá en la Argentina, y trabajando con rivales internacionales de a poco, hasta que se no dé la oportunidad de poder salir afuera, y ojalá llegar a algún tipo del mundo. La última, ¿está previsto poder explicar algún rival argentino, los que estén rankeados, quizá por el título argentino, o esa posibilidad de haber remota, y más vale, le van a hacer por ahí como Isidro Rononi, por ahí para ir peleando con algún extranjero, para ir a subir en el ranking todavía? Yo he llamado a muchos de los rankeados, para que peleen conmigo ahora el 29, inclusive ayer les hemos estado reunidos, y han llamado a varios rankeados, que han rechazado la oportunidad, y otros han pedido muchísima plata, que es imposible pagar, así que está la oportunidad de que vengan rivales de afuera. Bueno, fenómeno, seguiremos criticando constructivamente como siempre, seguimos tus campañas a ver en el inicio, y lo que nos interesa a nosotros, como vos, como Matías Rueda, los valores que están ahí surgiendo, que valgan siendo un buen camino, y que se enfrenten con oposiciones dignas, para que vayan a crecer, porque si no te achanchás, vos me lo reconociste en un momento, ¿no? Que te achanchabas al no tener rivales de fútbol, ¿no? Sí, por supuesto que sí, uno, a medida que va creciendo, siempre quiere ir mejorando, trabajamos cada vez más por el inclinación, para los rivales más duros, ¿no? Entonces, uno está preparado, y yo creo que sube arriba del rincón, o querés pelear con los mejores, también, o lo hace bien a uno, por ahí, pelear con rivales fáciles, trabajar duro para después tener una pelea fácil de arriba, es medio como que haga algo en vano, entonces, uno quiere a los mejores, para hacer los mejores, yo creo que hay que pelear con los mejores, así que bueno, estamos en busca de eso, y creo que Mario lo va a lograr. En la última, te hemos visto en las últimas peleas, digamos, bien afinado físicamente, muy rápido y veloz, y con algunos argumentos mejores en cuanto a la defensa, o sea, estás caminando, moviéndote, cabeceando, cosas que antes no pasaban, estuviste trabajando en ese aspecto, digamos. Sí, sí, estuvimos trabajando muchísimo, siempre tratamos de corregir errores, incluso, bueno, hicimos el cambio de técnico, que estaba con Carlos Martínez antes, ahora estoy con mi viejo, si bien había cambiado un poco al principio, pero me habían cambiado mucho el boxeo, se volvió a la mano de mi viejo, que fue el que me hizo, así que tratamos de cambiar los errores que tenía, voy corrigiendo los errores, y bueno, las peleas que pasaron se fue notando, y bueno, vamos a tratar de seguir mejorando para que todo siga a la perfección. Bueno, muchísimas gracias, Chuby, como siempre, por tu atención, y dale para adelante, estaremos siempre teniendo tu carrera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.